La tensión del mercado inmobiliario en China sigue creciendo luego de los problemas que Evergrande, otra grande, gigante de las construcciones, está dejando de pagar bonos. Hay otros que también están en el mismo sendero. En plena crisis de Evergrande, que vendió su parte en uno de los bancos locales para tomar un respiro, ahora se conoce que otra de las gigantes del sector inmobiliario, Fantasia Holdings, no pagó los bonos que se vencieron el lunes. El retraso en el pago de los bonos por parte de Fantasia Holdings hizo que Fish Ratings rebajara su calificación de B a triple C, lo que significa riesgo de crédito sustancial, con una posibilidad real de no poder pagar. También suscita dudas sobre la capacidad de la empresa para reembolsar sus vencimientos a tiempo, según el informe de la agencia. Es por esas situaciones que la tensión del mercado inmobiliario chino sigue siendo elevada. Se trata de uno de los renglones que más mueve la economía de ese país. La prensa económica informó que, además, las agencias calificadoras rebajaron su rating a otra promotora. Se trata de Sonic Holdings, luego de que se viera obligada a parar sus operaciones. Y aunque la caída de Fantasia Holdings es pequeña con relación a la de Evergrande, esta situación muestra que las tensiones del mercado inmobiliario siguen siendo elevadas. De hecho, el mercado de valores se resintió y las acciones de otras empresas presentaron caídas en las operaciones del día. Algunas, las mayores registradas el último año. Firmas locales de análisis consideran poco probable que el gobierno chino reduzca las restricciones impuestas al sector inmobiliario.